Gracias. 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 Se va a llevar del pulpo. ¿Qué me tocó, Ernesto? Oye, ¿qué falta otro? A ver, a ver. Dímelo, no te pierdo el pulpo. No, no te pierdo el pulpo. Ay, oye, ¿qué te pusiste? ¿Es un adobe? Oye, ¿cómo tendría más de trato que me empezó? Tan muda. ¿Cuál tan muda? Que al final se te va a tomar una pérmola. Ay, como que entró a ver que me entró. Ay, está bien. Oye, chocas, oye que zapatos con la boca del Pacífico. Esto es bien que yo haga la punta de atrás. Bueno, ya está ahí. Nueva York, en 1981, Torres Gemelas, terraza, una de las torres. Cuando estuvimos, ya no existe. El río del Este, los puentes. El río del Este, los puentes. La lista que se veía de esas torres en 1981, está muy recién inaugurada. Aquí estamos. Vamos. La lista que se veía de esas torres, los puentes. La lista que se veía de esas torres. 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 abajo. La lista que se veía de esas torres. Entonces, esa fórmula fue algo de lo que quedó y que está totalmente dañada. y está exhibida en algunos lugares de Nueva York. la lista que se veía de esas torres. 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 Uno de los primeros edificios hechos en Madagata. El Golden Street. 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 ¿Quieres que pase? 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 ¡Gracias! Solway Por debajo Vamos a llegar por el Solway a nuestra acción Square Tome 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 Square Tome Square Tome 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 ¡Agacomo! ¡Agacoso! Prenos llenos de grafitis. Estaba de moda el grafiti y comenzaba. Interiormente está lleno de grafitis. Están comunicados. Llenos de grafitis, como pueden ver. Llenos de grafitis. Vamos para allá. Llenos de grafitis. Llenos de grafitis. Llenos de grafitis. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Cumpleaños de años, cuatro años, los cumplió en la Casa Javier. Cumpleaños de años, cuatro años, los cumplió en la Casa Javier. Cumpleaños de años, cuatro años, los cumplió en la Casa Javier. Cumpleaños de años, cuatro años, los cumplió en la Casa Javier. Cumpleaños de años, cuatro años, los cumplió en la Casa Javier. Cumpleaños de años, cuatro años, los cumplió en la Casa Javier.